Luego de presentarse en Washington, Lima, Madrid y Elche, llega a la Ciudad de México la exposición Artesanía Española de Vanguardia, Innovación y Diseño. La exposición Artesanía Española de Vanguardia comprende 90 piezas y es una recopilación que trata de mostrar un poco el crisol que se está dando el fenómeno de la artesanía contemporánea en España. La muestra fue organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial, institución que tomó como base el libro titulado Artesanía Española de Vanguardia, de la periodista Tachi Mora. Incluye piezas que tratan sobre un montón de materiales, desde el cuero, la porcelana, joyería, textiles, hasta alfombras y cera y piezas en cristal, hay un poco de todo. La exposición la integran piezas que han sido galardonadas por su innovación y creatividad. Un 30% de la exposición está completamente dedicada a o bien talleres o bien artesanos que han recibido el Premio Nacional de Artesanía. Tenemos un joyero, tenemos gente que se dedica a la iluminación. Artesanía Española de Vanguardia, Innovación y Diseño, podrá disfrutarse en el Centro Cultural de España, donde permanecerá abierta al público hasta el 15 de noviembre. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero, e imágenes de Jaime López, Notimex.